En Navaquil, igual creo que en cualquier de los otros municipios, en Elpeni, hay bastantes embarazadas que son menores de edad. A las mismas que no pueden ser inscritas al bono, lo que es, porque necesitan un tutor mayor de edad. Les puedo decir que por estas pandemias han disminuido un poco las inscripciones, no así el que haya dejado de haber embarazadas menores de edad. Ahora, sobre las embarazadas que mayormente tengo aquí, se podría decir que son del área urbana, de aquí de Rujenavaque en su mayoría. De las áreas rurales, quizás por el hecho de que no cuentan algunas con sus documentos de identidad, no son inscritas. Porque tengo de las comunidades, en su mayoría, a veces son dos o tres, a veces llegan hasta cuatro embarazadas de área rural, ya menores de edad. Pero en su mayoría son de área urbana. La edad adecuada para que una mujer pueda embarazarse realizando la planificación familiar, que es lo que primero debemos empezar a realizar con la pareja, cosa que aquí no hay, no se planifican los embarazos. La edad adecuada está entre los 20 hasta los 30 años. Porque en esa etapa la mujer está desarrollada físicamente, su cuerpo, su organismo y mentalmente. En cambio, si son embarazos menores de esa edad, es una niña que va a tener un niño. Entonces, físicamente su cuerpo no está adaptado para este cambio físico, así como tampoco está lista o preparada para poder criar a ese bebé. No hay esa responsabilidad que ella debería tener. A veces muchas de estas embarazadas lo ven como que es un cargo más que ellas tienen, que no se sienten capaces. Por eso terminan esos niños en cuidado de los abuelos, la madre los cuida y estas niñas siguen con ese mismo problema. A veces son embarazos repetidos. La niña ya ha tenido su bebé un año, a veces se nos aparece el próximo año nuevamente embarazada. Ya que lo hemos tenido presente en las áreas rurales, de que si le ponemos un método a la madre para que no se embarace, ya la madre está pensando en tener otro hombre, ya está viendo a otro hombre. La autoridad del hombre sobre la mujer, ya entonces no hay una planificación familiar. Porque en su mayoría antes realizábamos lo que son los talleres y las charlas educativas, se les daba una orientación a las niñas en los colegios, donde algunas madres sí se ponían, pero igual nosotros íbamos, la parte de salud, a hablarles sobre las enfermedades de transmisión sexual, sobre los embarazos, para que ellas tengan más conocimiento de cómo cuidar su cuerpo, qué es un embarazo, qué son las enfermedades de transmisión sexual. Pero en este año no se ha podido hacer por esta pandemia que estamos usando. Gracias.